Estamos de vuelta en Televisión Noticias. MrBeast es el nombre de uno de los youtubers más famosos del mundo y que se embarcó en un proyecto que está causando revuelo. En pocas semanas logró la construcción de 100 pozos de agua potable en África. Esto va a beneficiar a unas 500 mil personas afectadas por la extrema sequía y el hambre. Pero esto causó algo de revuelo. Veamos. Este es el primero de los 100 pozos que vamos a construir en este video. Así comienza el último video publicado por MrBeast, un joven estadounidense que hoy tiene más de 200 millones de suscriptores en YouTube, más que ningún otro creador de contenidos del mundo. Pero si hablamos de cifras, el reciente registro lo muestra en África. En ese continente decidió construir 100 pozos de agua potable para paliar la sequía. Acaban de presenciar cómo todo un pequeño pueblo de Kenia tiene acceso a agua ilimitada en menos de un segundo. Fueron cinco países los que recibieron esta donación. Kenia, Zimbabue, Uganda, Somalía y Camerún. En total, más de 500 mil personas, quienes tiempo atrás debían recorrer varios kilómetros en busca de agua para beber o cocinar. Estos influencers, estos creadores de contenidos como MrBeast, mueven una gran cantidad de dinero para estas obras a través de las donaciones de sus suscriptores y también del pago por visualizaciones que les dan las distintas plataformas, ya sea YouTube, TikTok, etc. Y con esto acceden a grandes recursos, es decir, a grandes cantidades de dinero. Jimmy Donaldson es el nombre de este creador de contenidos que en menos de cinco años pasó de ser un desertor de la universidad a multimillonario. Es el mejor pagado en YouTube y su fortuna la hace crecer, asegura, regalando parte de ella en sus videos. Tiene otro canal donde solo se dedica a la filantropía, regala autos y casas a sus seguidores y hace pruebas en las que ofrece miles de dólares a sus participantes. Sí, MrBeast al día de hoy tiene más de 208 millones de seguidores. Eso suponiéndolo en un plano sería juntar a las personas que viven en Argentina, Chile, Bolivia, Perú. Hace poco menos de un año, MrBeast estuvo en Punta Arenas. Su visita causó revuelo en la Patagonia, especialmente entre sus seguidores, la mayoría de ellos niños y adolescentes. Iba rumbo a la Antártica para realizar otro de sus videos. Viaja por todo el mundo, pero en África es donde decidió hacer una de sus obras que mayor revuelo ha causado. La vida de estos niños se ve limitada y a veces acortada por tener que beber agua insalubre. La crisis hídrica de prácticamente todo un continente que llevó a MrBeast a África es algo que conoce muy bien este chileno, Einer Rubilar, ex carabinero oriundo de San José de la Mariquina, quien dedica parte de su vida desde 2005 a llevar agua a los pueblos más vulnerables de Uganda. Hemos hecho cerca de 200 pozos de agua acá, en diferentes villas. Nosotros buscamos los lugares, vamos donde no hay nada, donde solamente una moto puede llegar y a veces paramos y tenemos que caminar un kilómetro adentro. Teníamos clases debajo de un árbol y ahora tenemos esto. MrBeast también decidió ayudar a escuelas y aldeas de los países más pobres del norte y centro de África. Como era de esperarse, el youtuber ha recibido críticas de quienes dicen se beneficia de la caridad al crear su contenido. Logra reunir una gran cantidad de dinero gracias a sus suscriptores, gracias a sus seguidores, gracias a las distintas plataformas que pagan a estos creadores de contenido. Comentarios que Jimmy Donaldson o MrBeast, como es conocido mundialmente, advierte no lo detienen. Muchos también en redes sociales comentan que logró en pocas semanas algo que organizaciones políticas y sociales de orden mundial tardan en concretar años.